Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo hay gente en Twitter que pretende cancelar a Francisco Ibañez, el creador de Mortadelo y Filemón, porque estos progres acaban de descubrir ahora la rueda y se acaban de dar cuenta de que los cómics de Ibañez contienen estereotipos raciales y humor clásico que, bueno, paradójicamente ahora en el presente se ha vuelto humor transgresor, por cómo está la cosa. Pero una cosa sí que os digo, por ahí sí que no paso, por ahí sí que no. Quedaos con la sexta, quedaos con Playzeta, pero como intentéis tocar un solo pelo a Ibañez, me pongo en modo samurai rabiosa y empiezo a rebanar cabezas. Pues la cosa es que estos días he sacado tiempo para ir al cine y me he visto la peli de El Escuadrón Suicida de James Gunn y tengo que decir que ella de entrada no solo ha sido la primera vez en mucho tiempo que no me ha dolido pagar una entrada que cada vez es más cara, sino que he disfrutado como una auténtica enana. Bueno, perdón, perdón, como una persona pequeña que los progresos están siempre al acecho. En uno de los últimos vídeos os pregunté si queríais una reseña y dado el feedback positivo, pues dicho y hecho, aquí la tenéis. Me estoy empezando a plantear hacer más reseñas porque es una cosa que además me encanta y si os gusta a vosotros también, bueno, pues entonces no hay más que hablar. Eso sí, antes de ir a por todas, ¡adelante con la intro! Si quieres ir a la última y además apoyar mi canal, ya está disponible en la tienda oficial de Una Alienada con las camisetas del avatar más políticamente incorrecto de todo el internet. O sea, yo. Cojines súper cómodos porque son fachas. Libretas y cuadernos en donde podrás escribir tu amor al patriarcado. Y el café, te sabrá mejor, en una taza fraguada con lágrimas de progre en el horno de la opresión a minorías. O también puedes alienarte contra el frío con esta sudadera. Te gira con auténtico pelo de las axilas de una feminanzi. Y también tienes calcetines y chapas para ir a juego con estas zapatillas para no cortarte los pies con los vidrios del techo de cristal. Tienda Alienada, tu tienda opresora de confianza. Antes que nada, tranquilos que esta primera parte va a ser sin spoilers. Cuando lleguen los spoilers ya os avisaré que Alienada aprieta pero no ahoga. Bueno, vamos allá. Aunque las comparaciones son odiosas, hay que empezar diciendo que lo que respecta a Escuadrón Suicida desea aprendido de sus errores. Y lo que en la anterior entrega eran errores garrafales, aquí son puntos fuertes altamente disfrutables. Lo más reconocible es que el ambiente lúgubre y dark de la primera se sustituye por una fotografía bastante colorida y potente, que juega muy a favor de la peli. Pues a estas alturas la idea de vendernos una peli como interesante y genial, porque va del rollito dark, es prácticamente un cliché en sí mismo. Aquí los colores llenan la pantalla, sobre todo con el villano final. Más no puedo decir que esta es la zona sin spoilers. El Escuadrón Suicida es plenamente disfrutable para quien no conoce nada de DC ni del mundo de superhéroes. Y para los que lo conocen se guarda unos cuantos giros de tuerca inesperadísimos, que aportan frescura y bastante novedad al género. Pero ningún entendido hubiese apostado por el live action de un personaje como Polkadot Man, seamos honestos. La peli es disfrutable por sí misma, aunque también puede verse como una secuela indirecta de la de 2016 por varios detallitos, pero son detallitos puestos como deben ponerse. Si pillas la referencia, mejor para ti, pero si no, sigue teniendo sentido dentro de la peli. El humor es otro de los platos fuertes. Mientras que la primera peli apoyaba el 95% del humor en Harley Quinn, y lo restante al carisma de Will Smith como Deadshot, aunque en el resultado final poco se vio de este carisma, aquí todos los personajes tienen su cuota de comedia y funciona con todos, lo que finalmente ayuda mucho a crear un ambiente mucho más loco e insano en el que es flipante sumergirse. Esta parece ser una carta que James Gunn quiso asegurarse de que funcionase agregando personajes que solo pueden funcionar en esa clase de ambiente lunático que solo él sabe crear. Pero lo mejor que el escuadrón suicida tiene para darle al espectador es sin duda la violencia. Y no me refiero a violencia artística a través de siluetas o escenas de lucha editadas que te sugieren lo peor como se suele ver en Hollywood de los últimos años. No, 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 no. Aquí la sangre salplica sin complejos ni vergüenza al espectador de forma magistral, llegando a escenas increíbles porque, como dicha violencia está presente permanentemente desde el principio hasta el final de la película, cuando quiere ser impactante tiene que elevar muchísimo la apuesta y os aseguro que esta peli lo hace sin problemas. Escuadrón suicida es un delicioso festival de sangre y humor loquísimo, sólido y maravilloso. No puedo recordar la última vez que vi algo parecido en una sala de cine, al menos en años recientes. Y sí, es ahora cuando empiezan los spoilers. Si aún no habéis ido a ver la película y queréis hacerlo, cosa que os recomiendo hacer cuanto antes, este es el momento de parar el vídeo porque voy a ir a saco. Este momento y solo este momento, ¿eh? Bueno, allá voy. No me digáis que no se ha dado tiempo. Mucha gente ha dicho que se hace evidente que el personaje de Bloodsport, interpretado por Idris Elba, parecería ser una especie de sustitución de última hora del Deadshot de Will Smith. Si es que incluso sus nombres se parecen y tienen la misma historia de luchar por la custodia de su hija. Y sí, es cierto que en los primeros borradores del guión se tenía en mente al personaje de Will Smith y que este rechazó volver a la saga. Pero aunque en un inicio sea imposible evitar hacer esta comparación incluso de manera involuntaria, al final las diferencias acaban siendo notorias, pues Bloodsport en El Escuadrón Suicida acaba teniendo muchísima más profundidad y una personalidad bastante más orgánica y creíble. Ni punto de comparación. Como dije antes, la película se apoya lo menos posible en la de 2016, pero sí que tiene algunos guiños. El más notorio es cuando, al principio, Harley Quinn se sube al avión con el resto del escuadrón y saluda a Rick Flagg y al Capitán Boomerang como a viejos amigos, mientras que al resto de villanos se los tienen que presentar. Esto se debe a que estos tres, junto con Amanda Waller, son los únicos personajes que repiten de la primera peli. Y gracias a Dios, ¿por qué para lo que valieron los otros? Esto nos lleva a Harley Quinn, la joya de la corona para el público en cuanto a personajes. ¿Os acordáis cuando en La Escuadrón Suicida de 2016 las feministas la encumbraron como la cima del Gil Power por ser una loca que lucha combate a pesar de que estaba totalmente obsesionada con su novio? Bueno, por no hablar del feminancismo extremo de Aves de Presa. Bueno, pues aquí le hacen un lavado de cara que le sienta de maravilla. Aparte de ser más fiel al cómic, aquí tenemos una Harley Quinn que deja de ser esa payasa saltarina a la que le sale todo bien porque es deslumbrante para ser una heroína de acción que sabe cómo pelear cuerpo a cuerpo y usar todo tipo de armas de fuego. Aún conserva su locura, pero en cuanto a acción, hay escenas de Margot Robbie que no distan mucho de películas como John Wick o Atómica, porque aquí lo hacen bien, apostando por esa faceta mentalmente inestable y colorida del personaje, no intentando hacer un balance absurdo entre personaje dark y loca alegre como en la primera entrega, que además es que es mezclar dos cosas bastante contradictorias, la verdad. En lo que respecta al humor, no puedo hacer menos que aplaudir de pie por algunos de los chistes. Si las pelis de Guardianes de la Galaxia del mismo director suelen tirar de un humor, aunque funcional y efectivo, blanco y para todas las edades, el Escuadrón Suicida no escatima chistes sobre fluidos corporales, genitales, traumas, enfermedades mentales, prácticas sexuales y sobre todo, tacos arraudales, que puede que sea algo muy básico, pero con los tiempos que corren, es como agua fresca en mitad del desierto. Incluso, cuando no está tirando chascarrillos o diálogos bestias, la película se recrea en situaciones que son puro humor negro. No puedo evitar comentar el inicio, donde nos presentan a un equipo de villanos de segunda, que tras entablar relación en el avión de camino a su misión, ser lanzados al mar y poner un pie en la isla, mueren de forma horrible y sangrienta. Y resulta que esto no es que sea una misión que sale mal y tengan que mandar un equipo a terminarla, no, es que eran una distracción para que el equipo de verdad entrase en la isla sin ser detectado y que este primer equipo muriese, era un plan desde el principio. La idea de coger a un grupo de villanos mediocres y hacerles creer que son la hostia para una misión, cuando en realidad son el cebo desde el primer momento, tal y como está ejecutada, es sencillamente puro humor negro del bueno. Y es tan solo una de tantas situaciones así que os vais a encontrar en la película. Otro detalle que me hizo morirme de la risa fueron todas aquellas escenas en las que nos adentramos en la mente de Polka Dot Man. Y vemos a través de sus ojos como él ve el mundo. Todos los personajes de repente aparecen convertidos en su madre, pues tiene un gran trauma con ella. Pero lo más divertido de esto es como en el momento de la batalla final, Bloodsport, para motivarle, le dice a Polka Dot Man que el monstruo gigante, y cito literalmente, es tu puta madre. Y es que en ese instante es cuando James Gunn nos regala el mejor meme de un acharo gigante, destrozando la ciudad para nuestro disfrute. Pero aún con todas, yo con lo que me quedo es con la violencia. Ver como King Shark parte por la mitad a un soldado enemigo, y no por la cintura que sería lo fácil, sino de arriba abajo, es indescriptible. Llama la atención como las grandes compañías escatiman mostrar escenas así en la pantalla grande, porque tienen miedo a que se vea muy gore y excesivo. Pero cuando alguien se atreve a hacerlo, no solo funciona, sino que encima, bien hecho, como está en la peli, es hasta artístico. Sobre todo, cuando llega el tercer acto, que es sencillamente bestial. El Escuadrón Suicida es efectivamente un no parar de disparos, persecuciones, peleas, cuerpo a cuerpo, explosiones y coreografías de combate, que a pesar del exceso, no caen lo repetitivo, y cada batalla tiene algo diferente que aportar a la trama, viseras incluidas. Que puede que yo no sea un vampiro, pero caray, si me gusta la sangre. En definitiva, El Escuadrón Suicida es un peliculón. Puede que no llegue a la altura de películas míticas de acción como Kill Bill o Jungla de Cristal, pero no tiene absolutamente nada que envidiarles a las mejores películas de Marvel. Es una película fresca y bastante original en un género como el de los superhéroes, más trillado que nunca por la elevada oferta de películas. Un soplo de aire fresco que no se toma en serio a sí misma. Un espectáculo en el que incluso el espectador más conocedor del universo de DC se lleva a alguna sorpresa y donde el espectador promedio no va a estar seguro en ningún momento de quién vive y quién muere. En resumen, sorpresas de verdad, humor del bueno y violencia a raudales. ¿Qué más necesitáis para no perder el culo por una entrada? Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chao.